Te explico la canción, Más y Más, de Robí Draco Rosa. La canción describe una intensa atracción y deseo entre dos personas. El hablante expresa cómo la cercanía de la otra persona lo envuelve emocionalmente. A medida que se acercan más, el hablante siente que está siendo consumido por este sentimiento. La letra utiliza la metáfora del agua y el color verde para simbolizar este sentimiento. La habitación se llena de verde agua de mar, lo cual sugiere una sensación de calma y profundidad, pero también una cierta pérdida de control. El verde representa el crecimiento, la frescura y, en este contexto, la intensidad de la atracción. El hablante describe su deseo de ser amado más intensamente por la otra persona. Quiere ser querido más y más, y está dispuesto a entregarse por completo a esa emoción. A pesar de reconocer la posibilidad de sufrir y no sufrir, el hablante aún busca esta conexión profunda. La canción también habla de abrazarse a los brazos de la persona amada y cómo eso puede ser un acto de consuelo y seguridad. Además, se menciona la idea de un amor de suicida, lo que podría referirse a un amor intenso y arriesgado, donde uno se entrega sin reservas. En resumen, la canción explora el tema del deseo, la intensidad emocional y la entrega total a una atracción irresistible. Utiliza metáforas relacionadas con el agua y el color verde para transmitir la profundidad y la intensidad de estos sentimientos. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin ¡Gracias! ¡Gracias!